Hablando de la selección boliviana y del posible director técnico, se ha descartado mediante el presidente de la liga y también mediante el tesorero que César Farías no iría más en la verde. El presidente Didi Stronger, César Salinas, mantuvo una reunión con Marco Peredo y Cliver Docha, donde trataron el tema del director técnico de la selección nacional, ya que en los últimos días se manejaba el nombre de César Farías como alternativa para dirigir la verde. A estos ocho aseguró que se quiere un técnico de tiempo completo y Farías estaría descartado. Nos ha dicho que el técnico tiene contrato hasta el próximo año y que no hay posibilidades de decisión y que por tanto, inclusive a ellos les gustaría que el técnico Farías se quede por supuesto en Stronger, a tiempo completo también. En la opinión del presidente de la liga y del tesorero, sí, está por el momento descartado. Si no cambia la situación, porque nosotros queremos un técnico de tiempo completo. Necesitamos que el técnico venga a trabajar las 24 horas, ni siquiera las 8 horas al día. Y esté trabajando todos los días. El hecho de que los anteriores técnicos trabajaron cinco días antes o en los famosos microciclos y después no desarrollaron la agenda estratégica para la selección no significa que debería reproducirse, porque ahora estamos fijando, ya hemos fijado la idea de un plan estratégico de cómo queremos que se desarrolle el fútbol, la selección absoluta y el proceso de las divisiones inferiores. Entonces nosotros necesitamos un técnico a tiempo completo, un técnico para un perfil de proceso que hemos desarrollado y yo creo que vamos a tener un técnico como estamos queriendo.